Y yo estoy aquí otra vez. Aquí está mi papi. Saluda, papi. Hola, estamos aquí del estudio. Sí, vine de jugar a fútbol. Estamos tomando un breve reposo porque estuvimos jugando fútbol. Sí, eso se cansó. Ah, por cierto, acá están mi añita y mi papá. Acá está todo. Estamos con toda mi familia que todos están en otras casas jugadas. Oye, voy a entrevistarlo a su papá. Dígale, papi, ¿cómo te sientes del niñero? Papi, ¿cómo te sientes del niñero? ¿Cómo te sientes? Mami, ¿cómo sientes estar sola? Ay, mi hijito, yo estoy triste. Ok, vamos a ir arriba. Ahora su mamá. Ay, ay, ay. Mami, ¿cómo te va? Con la cocina, cocina. ¿Cómo te va? Muy bien, mi amor. Ya, ya. Siendo tu comidita rica. Sí, comidita, mago, guau, guau, guau. Ok. Ok. Llevo como tres días aquí grabando. Ya lo sé, ya lo sé. Y todo el día he estado yendo a la escuela. Y nunca quiero ir a la escuela. Vale, que sí me gusta ir. Otras veces juego, jugo, jugo y nos vamos a Guayaquil el sábado. Y viene, me voy a una casa. Perdón. Conférseles, conférseles a sus amigos. Y aquí está mi ñañita. Y hola, ñañita. Hola, ñañita. ¿Cómo vas, ñañita? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Haciendo todas tus cosas, todo eso. Muy bien. ¿Y cómo vas? Y ahora, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Cómo te quedas bien con la señora? Tal vez. ¿Cómo que tal vez? No sé. Ya corta. No se olviden de darle un like y suscribirse. Chao.